Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que Yo intento discutirlo Lo sabes y lo sé Al menos quedarte solo esta noche Prometo tocarte hasta asegurar Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Tan definitiva Esa sonrisa que a mí mismo Le abrió tu paraíso Se dice que En cada hombre hay una Como tú Pero ni si yo Lo comparas con alguno Igual yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea Ya un amigo lo perdón Pero a ti te amo Pueden parecer vulgares Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que el problema Sabes que se llamas tú Solo por eso tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Cambio a tu visión Lo siento No te quiero Y tú me vas Con esa historia Siempre ¡Bulco! ¡Bulco! ¡Chiquitita! ¿Qué vas a hacer? Buscar una excusa Y luego márchate Porque de mí No deberías preocuparte No deberías provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Desde el tropero Poco las palabras Te hablaré de la sonrisa Tan definitiva Buscar una excusa Para sentirme Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú dices No siento No te quiero Y que me vas Con esa historia Entre los negros Entre los negros ¡No! ¡No!